Inversionistas, acaba de llegar la semana más importante de la temporada de reportes trimestrales para este primer cuarto del 2023, en donde las compañías más importantes, sobre todo tecnológicas en Estados Unidos, van a estar reportando sus números y pudieran mover los mercados hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que vayan a estar reportando contra las expectativas de los mismos analistas. Así que en este video vamos a estar analizando cuáles empresas van a estar reportando a lo largo de los siguientes días. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto de Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, darle like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que comencemos con el día martes, en donde grandes empresas van a estar reportando antes de que abra el mercado. Empresas como UPS, General Motors, McDonald's, General Electric, 3M y Pepsi van a estar reportando sus números. Estas empresas son principalmente compañías de consumo básico, en donde si estas están reportando ligeramente mejores números de lo esperado, esto nos pudiera decir que la economía se encuentra en una mejor posición. Y esto pudiera decirnos que aún no se van a estar reflejando los estragos económicos por las elevadas tasas de intereses, o quizá la economía se encuentra en una mejor posición financiera, y pudiéramos ver una recesión muy, muy ligera a lo largo de los siguientes cuartos, o incluso ni siquiera tendríamos que tener una recesión para que pudiéramos ver una gran recuperación, debido a que la tasa de desempleo sigue a niveles muy, muy bajos y esto es sumamente saludable. Pero esto es solamente especulación, tendríamos que esperar los números de estas compañías para saber cómo se encuentra la economía. Pero cuando se pone sumamente interesante, es después de que cierre el mercado, ya que tres gigantes tecnológicos van a estar reportando sus números, Microsoft, Google y Visa. Estas tres compañías definitivamente pueden estar moviendo los mercados de una manera considerable, después de que cierre el día martes el mercado, y esto nos pudiera dar una muy buena idea de si van a estar reportando buenos números también otras empresas tecnológicas, a lo largo de los siguientes días. Pero sin duda, en las compañías que tengo mayor expectativa para este día martes, es en Microsoft y Google, ya que estos números pudieran ser un poco más importantes o más positivos de lo que se estaba esperando, debido a que estas dos compañías ya han estado reduciendo costos de una manera considerable a lo largo de los últimos trimestres, por lo que es posible que a lo largo de la segunda mitad del 2023, pudiéramos ver un brinco gigantesco en la rentabilidad, y esto pudiera estar ayudando a estas compañías. Pero claramente, como la Bolsa de Valores piensa en los siguientes 3, 6, hasta 12 meses en el futuro, es por eso que hemos estado viendo una gran recuperación en todas estas empresas tecnológicas desde hace ya prácticamente 6 meses. Entonces, esperaríamos que su sentimiento sea un poco más positivo, siempre y cuando estén reportando números mejores de lo que se estaba esperando. Y con Visa, simplemente esta compañía gigantesca de procesamiento de pagos, es muy seguro que esté reportando números muy, muy positivos, y esto pudiera decirnos que la economía, al menos en este momento, se encuentra de una manera muy, muy fuerte. Y si ahora pasamos al día miércoles, después de que cierre el mercado, un gigante tecnológico va a estar reportando sus números, y es Meta. Sin duda alguna, Meta, al igual que Microsoft y Google, se pudiera estar beneficiando enormemente, a lo largo de la segunda mitad del 2023, debido a que están reduciendo sus costos de una manera considerable, pero en estos momentos siguen con su programa de recorte de personal, por lo que esto también pudiera estar afectando su rentabilidad, en el corto plazo, en los primeros dos trimestres de este 2023, pero en la segunda mitad pudiéramos ver un gran brinco gigantesco en su rentabilidad, y esto es posible que ya lo esté considerando la misma cotización de la compañía. Y si durante este trimestre del 2023, reporta números bastante positivos, y sus proyecciones o su guidance, para la segunda mitad del 2023, es sumamente positivo, pudiéramos ver que continúe con su gran recuperación, debido a que esta empresa ha estado tremendamente castigada, en cuanto a su cotización de su acción. El día de jueves, antes de que abra el mercado, Caterpillar y Mastercard van a estar reportando sus números. Caterpillar nos pudiera decir cómo se encuentra el sector de la construcción, de bienes y muebles principalmente, y cómo se encuentra el sector económico inmobiliario. Si estamos viendo que están reportando números muy, muy malos, debido a que el sector inmobiliario sigue con mucha debilidad, aquí pudiéramos ver cómo esta compañía, se puede estar perjudicando considerablemente. En el caso de Mastercard, al igual que Visa, si Visa reporta números bastante positivos, incluso Mastercard, antes de que reporte sus números, pudiera tener un muy buen desempeño en su acción. Definitivamente, estas dos compañías de procesamientos de pago, que son las más grandes de todo el mundo, pudieran generar enormes rentabilidades, enormes crecimientos, aún durante este primer trimestre del 2023, y es muy posible que esté reportando números sumamente positivos. Pero cuando se pone sumamente interesante, es después de que cierre el mercado el día jueves, ya que Amazon e Intel van a estar reportando. Por un lado, podemos ver que Amazon, que pertenece al sector de consumo básico, consumo discrecionario, pero también tiene la unidad de negocio de cloud más importante de todo el mundo. Aquí pudiéramos ver cómo realmente la economía quizá no se encuentre en una posición tan positiva, o al menos no están gastando tanto dinero en productos discrecionarios, productos que no son necesarios para las personas en Estados Unidos. Pero también pudiéramos ver que poco a poco están recuperando su rentabilidad, y pudieran estar reportando flujos de efectivo libre bastante positivos, mucho mejores de lo que antes estaban reportando en el 2022, en donde simplemente reportaron flujos de efectivo libre negativos, debido a que están reinvirtiendo muchísimo en su capital. En estos momentos, es posible que su reinversión ya no sea tan agresiva, porque poco a poco Amazon pudiera estar reportando números en cuanto a su rentabilidad, en cuanto a su utilidad, en cuanto a sus márgenes, mucho mejores de lo que se estaba esperando, y esto pudiera ser positivo. Y en el caso de Intel, aquí pudiéramos ver cómo se encuentra el sector de los semiconductores, y la demanda por los microcomponentes, por los procesadores, por las mismas computadoras y productos electrónicos. Así que Intel nos pudiera decir, si reporta números ligeramente mejores de las expectativas, las otras empresas de semiconductores como AMD y Nvidia, que estén reportando en las siguientes semanas, también pudieran estar mostrándonos números bastante positivos. Pero en mi opinión personal, creo que todas estas empresas de semiconductores, al menos en el corto plazo, se van a ver muy afectadas por el consumo, porque la economía no se encuentra en su posición más óptima, y esto pudiera estar debilitando e hiriendo los números fundamentales de todas estas compañías. Así que estas son todas las empresas que, en mi opinión, van a estar reportando, y son las más importantes que pudieran estar moviendo los mercados de una manera considerable. Así que yo me mantengo a la expectativa de lo que estén reportando estas empresas. Si vemos que reportan por debajo de las expectativas, esto nos pudiera dar entradas nuevamente a invertir en grandes empresas, excelentes descuentos, muy buenos precios, para así obtener enormes rendimientos a muy largo plazo. Pero si continuamos viendo mucha más fortaleza en la economía, esto pudiera estar generando mucho más optimismo, y pudiéramos continuar con una recuperación en la bolsa de valores de una manera generalizada, pero tendremos que esperar y analizar los reportes de todas estas empresas. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale a like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.